Estamos trabajando fuertemente para poder fortificar sobre todo lo que es la unión de criterios, lo que es trabajar para que la región norte pueda tener movimiento turístico, que dicho sea de paso es lo que nosotros estamos planteando hoy acá en el Ente, junto a Sebastián Jovelina quien nos abrió las puertas, ver la posibilidad de que se unan criterios, que se unan protocolos, que podamos todos trabajar en la región norte de la misma manera. Es decir, pedimos hacer una campaña publicitaria de tal manera que se fomente mucho lo que es el turismo de cercanía, que es hoy lo más efectivo. Y entonces, bueno, acá entre los presidentes de la región norte, de las agencias, estamos totalmente de acuerdo en trabajar en unidad y tratando de tener todo exactamente lo mismo en cada provincia y poder publicitar nuestra región durante la temporada de invierno. El sector hotelero, el sector gastronómico, bueno, se mostró un poco con alguna preocupación por la suspensión del fin de semana largo. Desde las agencias de viaje, ¿cómo lo analizan? Bueno, nosotros no estamos exentos de eso. En realidad, pensábamos que nosotros vivimos un poco hoy por hoy, los fines de semana largos. Esto que nos haya cortado realmente nos afectó, porque la mayoría ya teníamos hechas reservas. Había una ilusión de poder hacer una escapada familiar. Y bueno, con esto que se resolvió, más allá de la complejidad de dar de baja los viajes y en general a la gente, la complejidad de lo que es volver a hacer o la reprogramación o la devolución, teniendo en cuenta que nosotros las agencias de turismo generalmente, cuando recibimos el dinero hacemos las reservas a la hotelería, a la gastronomía en general, a la transportación. Y bueno, esto todo es una cadena. Por lo tanto, tenemos que trabajar en esa cadena, ya sea para la devolución o bien para la reprogramación.